Roberto Martínez se va de Spotify. El Joe Rogan mexicano firma acuerdo exclusivo con Amazon Music. La razón, la falta de monetización. Spotify salió de la conversación. Creativo inició en el 2016 en un estudio casero en la casa de sus abuelos. Es uno de los podcasts más populares en Latinoamérica donde han desfilado diferentes artistas, celebridades y creadores. Desde la Rosalía hasta Carelli Ruiz. Y su único patrocinador hasta este día han sido sus libros. El propio Roberto mencionó que estaba frustrado de hacer audio para monetizar video. Tirando así una indirecta muy directa a Spotify y a la industria del podcast. Algo que Roberto no entiende y yo también me pregunto es que si el modelo de monetización para los artistas a través de sus reproducciones ya está desarrollado, ¿por qué esto todavía no ha llegado a los podcasts? A Roberto Martínez le llegaron al precio. Amazon va a pagar por el licenciamiento de su contenido, lo va a llevar a diferentes países y también lo va a poner en medios tradicionales haciéndolo todavía más popular.